Pero en este caso el boxeador del calzón azul recibe algunos porrazos que rozan la legalidad y comienza a estarse. Por ello recibe la primera advertencia de la gripe. A medida que se desarrolla el combate parece que el boxeador más corpulento le está ganando la partida. Pero una nueva tanda de golpes hace que su contrincante duenda a perder los nervios y le propine una patada antirreglamentaria. Tras aceptar otra serie de cunicatos y pasadas, el boxeador del calzón blanco acaba con el cuerpo de su contrincante sobre la lona. En el momento el árbitro decide dar por concluida la pelea y declarar pundencia. Pero no todos los implicados parecen estar de acuerdo con la decisión. Mientras los entrenadores discuten el delicto arbitral, uno de los boxeadores aprovecha la confusión para lanzar un derechazo sobre su oponente. Una vez calmados los ánimos, el agresor decide recapacitar su micrófono en mano y de perdón a los espectadores. Finalmente se acerca a su contrincante y ambos se abrazan en un gesto de gran imposibilidad. Sigue aclaro que con un saco de límite de la violencia es mucho más fácil que aclode la necesidad y la necesidad de los nervios.